Libertad Bueno, a ver, defendiendo los colores de Belgrano, digo, ¿cuánto tiempo hace que estás en el fútbol femenino? ¿Te gusta? Hace como unos meses, como en, no sé, como empecé en el 2024, empecé a jugar Bueno, ¿y te gusta venir todos los sábados a jugar? Sí, me encanta, me gusta Bueno, mucha suerte y a seguir metiéndole para adelante Sí Y allá Y allá, allá Bueno, a ver, acá tenemos otra Otra jugadora de Belgrano en el fútbol femenino, decinos tu nombre Nayara Nayara, todas compañeras del mismo equipo, ¿no? Sí Bueno, ¿te gusta el fútbol? Sí Esto, ¿cómo es esto de, a ver, no solamente de jugar los sábados ¿Se viene a entrenar aquí a Belgrano en la semana para estar bien, para jugar hoy? ¿Venís? Sí Bueno, toda la suerte del mundo Bueno ¿Nombre? Pilar 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 A ver, ¿de qué jugás Pilar? De Belgrano Estás en Belgrano, pero jugás adelante, jugás atrás en la defensa A veces juego de defensa y como adelante también A donde lo necesite el equipo, ¿no? Sí ¿Cuántos años tenés? Diez Bueno, ¿y te gusta esto de jugar a la pelota, de jugar al fútbol? Sí, mucho Bueno, ¿a quién le querés mandar un saludo? No sé ¿Hay alguien que, más allá de verte por la cámara, vino a verte hoy sábado? Sí, mi familia Bueno, toda la suerte del mundo Libertad Es lo que pide tu corazón